bueno acá vamos a ver cómo vamos a subir la aplicación y no tener inconveniente al menos lo que yo estoy haciendo ahora es como hago hoy en día y me funciona perfectamente no tengo no tengo ningún inconveniente y bueno como sabrán este sería la ventana principal aquí abajo vamos a crear app y yo ya tengo el nombre entonces voy a pegar acá yo para ti online la aplicación gratis aceptamos estas declaraciones vamos a crear app bueno y aquí vamos a donde dice configurar la app en configurar primeramente tenemos para configurar la política privacidad yo ya tengo aquí política tengo en mi sitio web pero yo estoy usando actualmente uno creado en blogger porque me había generado un error lo que está en mi sitio web no sé por qué pero actualmente estoy usando el de blogger que es esta punto blogspot y estoy usando sin ningún inconveniente bueno ahí atrás continuamos vamos a acceso a apps todas las funciones de mi están disponibles sin restricciones de acceso ahora continuamos en anuncios mi aplicación no tiene anuncios entonces le digo que no en caso que tu aplicación la parte de la estructura tenga configurado lo que es agregar anuncios que te permite agregar desde algún panel en ese caso si se puede pueden aceptar esto y bueno ahora continuamos vamos a clasificación de contenido aquí tenemos que poner nuestro correo yo voy a poner el de mi sitio web pegar vamos el resto aceptamos el término y aquí vamos a a seleccionar el no a cada uno vamos a seleccionar no voy a asegurarme de que esté todo seleccionado y ella está ya bueno ahí vamos ahí está ahora público objetivo yo le selecciono mayor de 18 años acá pregunta si atrae la atención a los niños le ponemos que no bueno ahora nos pregunta si es una aplicación noticia le ponemos que no guardar nuevamente nuevamente atrás luego seguridad de los datos que es la parte más complicada pero yo ya tengo un archivo que voy a importar lo tengo aquí igual le voy a mostrar todo lo que tiene este archivo que es muy importante que facilita mucho más si guardas el archivo yo acabo de seleccionar lo estoy importando bueno este archivo que tiene estos siguientes datos aquí en seguridad y recopilación de datos le he puesto que sí luego aquí abajo donde dice todos los datos del usuario que recopila tu app se encripta en tránsito le he puesto que sí aquí dice cuál de los siguientes métodos de cuentas de la app le he seleccionado mi app no permite que los usuarios creen una cuenta y aquí pone a disposición de los usuarios para que soliciten que se borren sus datos le he puesto que no y nada más luego en siguiente aquí le he seleccionado ubicación aproximada aquí en información personal le he seleccionado nombre en información financiera no le he puesto nada salud y fitness tampoco en mensajes le he seleccionado aquí en mensajes le he seleccionado sms o mms en foto y video no le he puesto nada archivos de audio le he puesto le he seleccionado este otro archivo de audio en archivo documento no le he seleccionado nada en calendario tampoco aquí en contactos le he seleccionado el único que está dentro que es contacto justamente aquí en actividad de apps tampoco le he seleccionado nada en navegación web le he seleccionado historial de navegación web información de la app y rendimiento no le he seleccionado nada y aquí en dispositivo u otro id le he seleccionado dispositivo u otro id justamente bueno ahora vamos a siguiente le voy a mostrar lo que lo que he configurado acá a estos en realidad son todos iguales el primero que teníamos es el nombre les voy a mostrar que a la hora que ustedes seleccionen le dan aquí a acá y tendría que empezar a seleccionar todos estos al menos yo lo he puesto así le he dado a recopilados donde dice estos datos se recopilan se comparten o ambas le he puesto recopilados y aquí en la parte de abajo le he seleccionado si los datos se recopilan y se procesan de forma efímera y aquí la recopilación de datos es necesaria y luego estos cuatro uno, dos, que sería funciones de la app, estadística, comunicaciones de desarrollador publicidad o marketing y esta misma configuración así como ven aquí esta misma configuración le he puesto a cada uno de estos a ubicación, navegación web, mensajes, archivos de audio, contactos, dispositivos u otros así que ustedes pueden hacer esa selección y una vez que haya hecho todo le dan aquí a siguientes y en esta sección donde ya te da la opción de guardar le dan a exportar para que se le guarde en la en la computadora, en su archivo y lo tienen ahí en una carpeta guardada para que cada vez que tenga que subir una aplicación viene aquí a importar y entonces importa directamente el archivo para que no tenga que estar seleccionando todo de nuevo esto bien, ahí está entonces continuamos vamos ahora aquí donde dice app gubernamentales aquí pregunta un gobierno alguien de nombre de un gobierno desarrolló tu app veamos que no a ver seguimos aquí dice funciones financieras nuestra app no tiene ninguna función financiera que esto esta sesión esta esto que seleccionamos también al último bien abajo seleccionamos damos siguiente guardar bueno ahora este siguiente nos dice que salud vamos para abajo ninguna función de salud que esta justamente al último también seleccionamos guardar atrás ahora vamos a seccionar la categoría de app y proporcionar detalles del contacto bueno aquí vamos primeramente a editar ya esta seleccionado que es una aplicación ahora en categoría vamos a seleccionar en nuestro caso música y audio luego vamos a dar aquí donde dice etiquetas vamos a buscar en el buscador agregamos radio bueno y aquí en detalles de contacto de fichas de play store damos también a editar aquí nos da la opción de agregar correo número y sitio yo en este caso solamente le voy a poner el correo que ya lo había copiado anteriormente por lo tanto ahí lo pego directamente bueno y aquí en la parte de arriba ya no me aparece la opción de atrás entonces lo que voy a hacer es acá donde dice todas las aplicaciones y primeramente me muestra que es lo que estamos en lo que estamos trabajando bien vamos aquí abajo donde dice configurar la ficha de play store bien aquí ya esta seleccionado lo que es el idioma así que no es necesario tocar nada aquí nos indica el nombre lo que vamos a hacer aquí es poner una breve descripción yo siempre pongo bueno en realidad ya tengo aquí un texto que es lo que yo siempre uso que lo había copiado de un colega de un amigo que me había facilitado me había ayudado con eso entonces es lo que siempre estoy usando bueno bueno aquí le pongo yo emisora de radio luego la parte de la descripción completa le pongo le copio todo este texto obviamente lo único que modifico es el nombre de la radio radio party desde valencia españa es muy importante que siempre este bien escrito porque también llega reclamo sobre eso en este caso debo poner esto en minúscula como debe estar cumplir con toda la con la bueno con la escritura con temas de los las mayúsculas y demás correctamente desde valencia españa y luego lo dejo así como como lo ven aquí es lo que siempre hago bueno luego aquí tengo que poner lo que sea el icono que tiene que cumplir con estas dimensiones 512 x 512 acá es muy importante que la captura tenga diseño del logo también y obviamente acá la captura del teléfono y tiene que ser diferentes capturas así que voy a preparar un momentito y ya vamos a continuar con esta sección bueno acá voy a continuar ya tengo el logo ya tengo acá la dimensión 512 x 512 voy a seleccionar para subir bueno luego voy a poner gráfico de funciones que normalmente es una imagen de referencia a la radio no más es importante siempre todos los materiales que combine con colores y que tenga el logo tan este es su dimensión 20 la dimensión de este es 1024 x 500 como ven le he puesto el color parecido al que ya tenía la aplicación he usado el color amarillo le he puesto el logo bueno y aquí es donde debemos cargar las capturas que después de haberlo instalado en el teléfono hay que cargarlo aquí hacerse la captura en el teléfono envía a través de un whatsapp es lo que yo suelo hacer desde mi propio teléfono hago la captura y lo envío por whatsapp para que me permita descargarlo a mi computadora desde el whatsapp web entonces aquí ya tengo todas las capturas como le digo tienen que combinar las imágenes y bueno una vez que este hecho todo esto es muy importante que las capturas sean diferentes que no tengan el mismo nombre todo esto para asegurar porque hay veces que han funcionado por más que sean la misma imagen pero últimamente están inclusive rechazando diciendo que son las mismas imágenes que son archivos repetidos sin embargo al tratarse de diferentes archivos pues son prácticamente tienen nombres diferentes así que no puede captar imagen como algo repetido bien bien ok entonces aquí una vez hecho eso vamos a darle a guardar bien y ahora lo que vamos a hacer es ir a donde dice producción aquí en producción es donde vamos a cargar nuestro archivo primeramente vamos a seleccionar países y regiones aquí en países y regiones vamos a agregar países y regiones aquí prácticamente ahí se selecciona completo solamente aquí en país y regiones le seleccionamos entonces ya le damos a guardar una vez que hayamos hecho eso entonces vamos a volver aquí donde dice versiones y le damos a crear una versión nueva creamos la versión nueva aquí nos dice paquetes de aplicación para subir un paquete para subir un paquete debes proporcionar una clave de firma o generar una con la firma de apps de play bueno yo lo que siempre hago es darle aquí donde dice elige la clave de firma y le doy a donde dice usar la clave generada por google empieza a cargar te genera una clave bueno aquí me ha generado ya entonces ya una vez que ha generado recién ahí me habilita para subir el archivo AAB voy a subir y voy ahora a la carpeta donde tengo mi plantilla voy a aquí tengo el archivo AAB que he generado para mi aplicación le doy a seleccionar abrir bueno y aquí es donde se pone la nota de una versión al ser esta una aplicación nueva lo que yo pongo siempre es que esta actualizada a Android 14 aquí es donde se pone la la modificación que hemos hecho en nuestra aplicación una vez que hagamos una actualización si yo de aquí a una semana o de aquí a dos meses quiero actualizar esta misma aplicación y lo que hacemos es cambiarle el logo lo que vamos a hacer entonces es generar todo lo agregamos ahí desde el Android Studio o desde el programa que se usa para crear la aplicación hemos cambiado el logo bueno volvemos a generar el archivo AAB obviamente también ya con las versiones también actualizadas por ejemplo aquí tendría que ser ya versión 9 aquí 5 y etcétera y bueno una vez que esté todo eso volvemos a subir aquí mismo la nueva versión y aquí entonces vamos a agregar la modificación que le hemos hecho a esta aplicación a esta nueva actualización por ejemplo cambio de logo cambio de logo a no sé cambio de logo o cualquier otra modificación que le hemos hecho o cambio de URL de redes sociales esto sería entonces como ejemplo lo que se suele agregar siempre acá es lo que vemos a la hora de descargar la aplicación una pequeña descripción de la versión de esa aplicación que estamos a descargar es que yo creo que ya muchos han visto eso en Playstone entonces les comento para que tengan una idea bien ahora entonces vamos a siguiente aquí también cuando se trata de esta advertencia realmente no suele ser por algo que debamos preocuparnos si es cuando es una advertencia de color rojo si ya es algo para que si o si debemos corregir vamos a guardar aquí vamos a donde dice ir resumen si aquí ya está todo listo en nuestro caso ya tenemos todo listo porque hemos cumplido todo y aquí es aquí es donde a mí siempre me genera este que es donde es la parte de la declaración de id de publicidad igual esto para completar esta parte hay otro donde se hace de forma más directa pero bueno yo lo hago en este orden como les acabo de mostrar y siempre que me da esta opción en la parte de la última le doy entonces a completar el formulario de declaración y como mi aplicación no tiene nada referente a publicidad le doy a no si tu aplicación tiene la declaración de publicidad en la estructura de tu bueno la parte de la estructura no ahí si le llegas a poner no te va bueno obviamente te va a decir te va a aparecer una alerta diciendo que debes declarar que si esa parte se tienen que entender es muy importante poner no si es que no lo tiene y si es que si tiene por eso es muy importante conocer la estructura de la aplicación que vas a subir bueno en mi caso como les digo no tiene entonces le doy a guardar voy a ir resumen vuelve a cargar todo acá y aquí me da ya la opción de enviar a revisión y no me sale ninguna alerta de que esté faltando algo entonces le doy a enviar cambios a revisión y aquí ya se ha enviado ahora esto estaría listo de aquí a 3 a 5 horas más o menos ya estaría publicada en play store